Un habitante del barrio La Granja del municipio de Arauca denunció que completa cinco días sin el servicio de agua potable y que la empresa Enserpa no le da solución a su problemática. Doña Elci Ramírez, propietaria de la vivienda, manifestó que los funcionarios de Enserpa le comunicaron que el daño está en la tubería que va hacia la casa. No sé cómo se llama el ingeniero y luego llamamos allá a la oficina, nos contestan a la señora que ya le pasé la información al ingeniero y pero la verdad yo le dije a ella hay que ver las prioridades porque atender una fuga en la calle no es una prioridad como que uno esté sin agua. La mujer aseguró que completa aproximadamente cuatro días sin el servicio de agua potable por este daño. Cuatro días sin agua, comprando el garrafón de agua para bañarse uno con medio garrafón y con medio garrafón dejarla para tomar. La casa la tengo vuelta nada, mugre por donde quiera. El recibo del servicio de agua potable se encuentra al día y que Enserpa debe darle solución a su problemática. El recibo está al día con lo trajeron como cantier con cuarenta y pico mil de pesos que hay que pagar. Por último le hizo un llamado a la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa para que le solucione esta problemática lo más pronto posible. A que por favor nos presten un servicio de mejor calidad porque realmente pues uno paga para que le brinden un servicio que de verdad uno esté satisfecho. La vivienda está ubicada a pocos metros de la piscina FEMAR en el barrio La Granja del municipio capital.